Un segundo, ponga el reloj aquí Vale, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí En una batalla de Fighting Fantasy III Vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior Hicimos muchas cosas, la verdad, mira que sables Hicimos un montón de cosas Muchas cosas nazis En el episodio anterior matamos a la rata y liberamos al nefodragón Que llegamos a los vikingos Que llegamos a no sé dónde, llegamos a no sé cuánto En el episodio anterior le hicimos todo 130, toalla En el episodio anterior hicimos muchas cosas, sí Vale Muy bien, vamos allá Pues vale, vamos a continuar Y ahora Uy Ah vale, habrá que hablar Habrá que hablar Habrá que hablar Con el rey vikingo Bienvenidos de nuevo El pueblo vikingo nunca ha olvidado lo que habéis hecho por él El Enterprise es vuestro Vale, como lo prometí Y tenemos el Enterprise Has obtenido el flamante Enterprise Ahora puedes, eh, volar Ah, puedes ir a otra galaxia Y te metes y vas a otra galaxia Vale, ahora el nefodragón No nos, no nos atacará Porque ya se ha ido Si recordáis en el episodio anterior Lo dominamos Oh, y ahora podemos visitar el continente entero Y aquí está el continente Este es el mundo entero ¿Vale? De modo, a ver Eh, bueno, no se ve la flechita Pero, a ver Lo que hay al lado del barco es Eh, los vikingos Bueno, supongo que os hacéis una idea Lo que hay más arriba a la derecha Lo que hay más, más, más arriba a la derecha Es la cueva al principio La cueva del yin El castigo de Sasune Ur El pueblo de abajo Que era Kazun Kazuke o algo así Abajo están Canaán y la cueva La montaña Abajo están las cestas de Bajamud Por ahí está En la aldea de los gnomos Y aquí empezamos Ahora Este episodio solo va a ser de Visitar mapa ¿Vale? Voy a enseñaros lo que es Las cuevas que nos faltan Por aquí Y entraremos en los pueblos Y las cosas interesantes Es que me acuerdo, me acuerdo Ahora vienen momentos muy Ahora que narices hay que hacer ¡Uh! Vale, a ver, a ver, a ver Ímpetu a este Viro a todos Hielo a... Ah, espera Hielo a este Viro a este Y aero a este Los que se crean que elijo el hechizo Aposta Se equivocan No tengo ni idea de quién es débil a qué Yo lo hago un poco al azar Vale Ah, fallado Mi edad fija es del... Del bicho ese de alas Y lo que hace en principio es Parálisis O confusión No me acuerdo Hace una cosa así Me chunga Vamos a ver a aero, tío Que creo que nunca lo hemos visto No me acuerdo ya si lo hice o no lo hice Creo que sí lo habré hecho Vale, dale Pegamos todos al... Ufolio negro Es negro A por él Ah, me ha dado un abrazo Qué feo es Bueno, vale Ya está Sí, sí Mientras sepas más o menos dónde está tu nivel Vale, a ver Primero Vamos a ir poco a poco Tokul En esta aldea Ha ocurrido algo Por favor, os lo suplico No me matéis Atentos Jope ¿Qué le habrá pasado a tu amigo? No sé Hemos venido No a las malas Hemos venido a las buenas No sé por qué ha pensado que podíamos querer matarle ¡No, macho! No tengo nada de valor En fin Vale, a ver A ver si hay algo por aquí ¡Hola, niño! Se escapa Puede ser Puede ser Que el bestiario fuera aquí ¡Holo! Me suena un montón Que el bestiario es por allí Cuando la madre te deja pasar Por favor Perdonad a mi pequeño Mi único hijo ¿Qué dices? No Tú eres uno de ellos Disculpa Pensé que los soldados habían vuelto Se llevaron a mi marido Se llevaron junto a los demás al desierto Al oeste Y aquí Llevarán el tema de Argus Espero que no hayan hecho nada Vale, creo que era por ahí, ¿eh? Me suena un montón Que cuando ya Salvas al pueblo y tal Y ya vuelve a la normalidad Puedes ir por ahí Vale, está la tienda de magia Que está cerrada Esta está cerrada Todo aquí La gente Dicen que la cueva Que la montaña Esa que está habitada Por una raza De poder ver el futuro ¡Sí! Son los gúlganos Que lo hablamos Al principio En la intro Te hablan los gúlganos Está todo esto hecho mierda, ¿eh? No hay nada aquí Anda, mira Un licor de vaco Eso que hacía Te daba locura Velocidad Te daba prisa, ¿no? Gran arco Ah, pues sí que hay ítems Estoy ando un poco al azar, ¿eh? No sabía que había... ¡Uh! Escamas de lamia ¿Eso qué era? Escamas de lamia Confusión Vale, vale, vale Ah, pues sí que hay ítems Por aquí Vaya Supongo que para compensar Que no hay nada más A ver Hay un pasaje oculto dentro de la chimenea Hemos almacenado armas en el sótano Pero nadie lo suficientemente fuerte para usarlas Empuñar las armas Y salvar a vuestro pueblo Son inútiles, ¿eh? Creo Quiero recordar que las armas esas No servirán de mucho La mola de la anciana de Tokul Hablad con él, por favor Vosotros debéis ser los forasteros Y el anciano de Tokul Pues no hay viejos en Tokul A estas alturas ya debéis saber Lo de los soldados No Aparecieron súbitamente Tras el terremoto Venían del desierto del oeste Se llevaron la cosecha Nuestra agua Y los hombres más fuertes Yo he visto consecuencias Solo hay mujeres y niños No hay nada que podamos hacer Solo hay mujeres y niños Sable serpentino ¿Qué empuje ahí? Eso es un... A ver Puño sónico Seguro Seguro que no es por aquí Me suena un montón Que el bestiario es por aquí Serpentino Es más fuerte Que la ha dado a Flamigera ¿Y que la hacha vikinga? No La hacha vikinga no Seguro que no hay nada aquí Bueno Te lo confío Pero que pase Todo está bien Ah, el vía de los antiguos Al oeste de aquí Vale, vale, vale Sí, esa también hay que ir Ahora iremos Ahora iremos No hay prisa Podemos hacerlo todo Vale A ver Por ahí nada Y si venimos aquí Vemos Eso ¿Qué es eso? Eso, damas y caballeros Lo veremos mucho más tarde Ah, mira Estos son los que estaban Vigilando el sable El sable La espada encantada O como se diga Allá en Leyes, sí Oh, no os preocupéis Yo me encargo Bien, Electromash Vigilaba la espada Uno de esos Vigilaba la espada En En la torre de Sasune Como ves No son muy fuertes Pero para aquel nivel Estaba Eran muy fuertes Para cuando llegas A ese punto Son muy fuertes Es muy fuerte El bicho este Es un grifo Vaya No, era un grifo ¿No? Un fénix No me acuerdo Puede ser un grifo Vale, pues este Es un árbol gigante Que ahora de momento No podemos hacer nada No podemos entrar en él Pero más tarde Llegaremos al árbol Vale No me acuerdo Si podemos llegar A las zonas Que hay que llegar A patita O hay que ir en Imperator Y al tabón A ver si los matamos No, puñalada Si, es un goblin Con los colores cambiados Eh, nada más Vamos, me da un abrazo Toma ya Toma ya Ahí, pegarle Pegarle todos Tendría que usar algún cura Ahora usaré algún cura Pero tú no Que tú tienes flechas Y se te gastan Ángel, sube de nivel Miguel, sube de nivel Germán sube de nivel No, Germán sube de trabajo Vale No podemos, ¿verdad? Ah, sí Sí que vamos a poder Vale, sí que vamos a poder Ahora vamos Ahora vamos En Enterprise Pues ir más rápido Y en Enterprise También te aparecen enemigos Y muy Muy hardcore Los enemigos que te aparecen En el barco Son muy hardcore Oh, espada Podrías darme tu espada Mariquita Parece muy buena No la usas Hace electro más Y te da igual Tienes mano infinito Ah, vale No, mirada Fíjate, dormía Te dejaba dormido Vaya, me acuerdo Te hacía El estado morfeo Vaya No me gusta Que suba el nivel De trabajo Porque dices Ah, este no es el trabajo Que voy a tener Al final del juego Y no voy a hacer Pues que viviente Uy, no me acuerdo de esto Ah, vale, vale Pues sí, pues El árbol que vemos En el desierto Sale de aquí Somos las hadas Guardiadores de estos boxes Ya está El que lanzaba La maldición sobre el árbol viejo Es el brujo Heim Del castillo de Argus Acordaos de ese hombre El árbol viejo Si yo te llevo En forma de castillo Y bajas en rumbo En el desierto Tienes que darle a regresar Heim Cambia su punto débil Cuando utiliza La barrera mágica Eso es importante Te dice pistas importantes Esto que dice No es ninguna tontería El brujo Si volar a un viejo Puede cambiar su punto de vista Cuando lo desee Tenéis que estudiar Con cuidado Para derrotarle Estudiarle Hay que estudiarle Si el árbol viejo No vuelve pronto Estos bosques Se marchitan ahí Morirán También ¿Os habéis Están llorando? Vale, sí El brujo vino Y lanzó una maldición ¿Me ha quedado claro? Sí Por la luz del Vale Vale O sea El final de esta zona Es el árbol Vale Y si venimos por aquí No, es por aquí Ah, vale Esta es la canoa Es verdad La canoa portátil No me acordaba Teníamos la canoa portátil Si miráis ahí arriba Hay un pez Y no es que esto sea El Animal Crossing Espera, espera, espera Espera, espera Estos ya son Serious business Esta gente No se anda con chiquitas Esta gente es dura Esta gente es muy dura Los hombres lagartos Son muy duros Son durillos Vale Ah, pues no eran tanto Vale, no Es que hay unos hombres lagarto Amarillos Que aparecen luego ya Mucho más tarde Y son Ah, eso es incomible Eso de ahí no es del Animal Crossing Que haya un pececito Que puedas pescar Ese de ahí Es un gran amigo nuestro Que no diré ahora Quién es Pero que visitaremos Cuando tengamos el El barco final Y que ahora No podemos llegar a él Ya visitaremos Y ya haremos Lo que sea que sea Lo que quiera que sea eso Es que no Es que lo sepan Que no lo spameen En los comentarios No, hombre Es lagarto Liz Arman ¿Quién ha armado a esta gente? ¿Alguien les ha dado Las armas? ¿Quién? Hacer un cura Que si no ¡Hala! Es guapa el bichito El personaje, digo Pero Concentrado Nada Es mejor Tirarle a los dos A la larga sale mejor Mira que mierda de hacha ¿Has visto que hacha más pequeñita? Parece de broma, tío En el Final Fantasy 4 Son súper bastas Sí, sí Son muy bastas Vale, ahora hay que ir Un poco en el Enterprise Ah, sí Mal abierto Incluso cuando Pueden atacarnos Y La gente del mar Es muy dura, eh La gente del mar Hielo Hielo Gente marino O Electro Era Electro El punto débil Estos Alzar derechos de agua Puede ser ¡Hala! 49 El Electro Pero es que el Electro No lo voy a gastar En el momento Luego ya cuando tengamos 99 de magia básica Ya nos dejaremos De preocupar Por esas cosas Ahora está en parálisis ¿Es parálisis? Sí Sí Lo he de momento en que Cuando tienes Cuando eres un archimago Puedes hacer piros Es que el piro no te sirve nada No quita nada Por eso me gustaba más El otro sistema de magias Puedes hacer lo que quieras Vale, aquí hemos venido A ver Por orden, eh Este es el castillo Del rey Argus Ahora iremos Ahora iremos Vale Y por allí Que vamos a ir en barco Da igual Por donde vayamos Uh, perdón Me he bajado Claro Me he subido Por el Más caro Sí Vale, tengo los juegos Muy grandes No, son pezones Yo siempre decía aquí Que era piro Porque era Espera, espera Tú no hagas magia Tú pégale algo Porque si no Esto hace un cura Chica, que no hacen nada Tienes mucha ¿Por qué el guerrero Es el que menos vida tiene, tío? Nunca lo entendí Ah, esto no quita nada Mira, eso No ha quitado nada Eso me recuerda No me he puesto El que empuje ahí Pero porque creo que Solo podían ponerse Los monjes o ninjas Ahora lo veré Ahora lo veré No hay prisa No hay prisa Bueno, la verdad es que Un poquito sí Se nos está yendo El episodio muy largo Y no hemos hecho Ni a mitad de cosas Que tenía planeadas A ver Aquí está Aquí La mazmorra Que hay que hacer La torre de Babilonia O algo así La torre no sé qué Esta Por aquí no podemos pasar Porque hay un repolino Vale Hecha a herido, tío Nada Justo antes de empezar Qué asco A ver qué pasa Cuánto quita No lo ha matado Ha fallado Qué tonto eres No tires No tires flecha No la gastes Con un remolino Que es ilógico A ver A ver Vamos a hacer las cosas Por orden Pues me estoy acelerando Aquí estaba Ah, los chocobos Mola Vamos en chocobos Vamos en chocobito No, lo he soltado Qué tonto soy Se suelta con shift Qué monadas son los chocobos Esto es lo de los gulganos, ¿no? Vale, vamos a dejarla aquí Vamos a hablar con todos ellos Ay, me encanta esta musiquita, tío Y además creo que aquí había hechizos y cosas Esta es la gruta de los gulganos Nosotros, los gulganos, somos ciegos de nacimiento Pero poseemos el dor de la clavividencia Son todo machos ¿Ciegos de nacimiento? ¿Se reproducen entre ellos? ¡Siempre lo he pensado! Hoy estáis bendecidos con el cristal del aire Debéis seguir vuestro viaje Encontrar vosotros tres cristales Fuego, agua y tierra Siento que el poder del fuego Mana de la isla de los enanos Sí Vivimos en esta gruta Apartados del mundo Ya que a menudo esto no nos trae sino desgracias Si la oscuridad cubre el mundo Todo será consumido por la nada Este es probablemente el que más importante cosa dice Cuando el equilibrio entre la luz Y este también Cuando el equilibrio entre la luz y la oscuridad se rompa Nacerá una fuerza imparable que destruirá el mundo Esa fuerza era... No me acuerdo, tío Era una fuerza de no sé qué No me acuerdo lo que era Era algo Que lo decían A ver Túnica de mago Bastón de hielo Y bastón de fuego Y no hay nada más, ¿no? Por aquí abajo no hay nada Ah, espera No, parecía que había, pero no había A ver Hay que hablar con este Usar este hechizo y entrar en la torre de Owen Al norte de aquí Desh Tu destino te aguarda allí Rana, ¿no? Has obtenido el hechizo Rana ¿Qué tengo que ir a tener una rana? Vete a la meter Como minimalia Eres inútil, ¿eh? No, tampoco puedes usar magia Tienes que ponértelo y quitártelo La torre de Owen está repleta de máquinas Allá guardia el destino de Desh Pero no podemos ir aún Porque es muy duro Hay que hacer un par de cosas primero Y yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque no sé cuánto llevamos de episodio Pero yo creo que ya llevamos un ratete Así que nada Vamos a ponernos Túnica de mago A ti nada, ¿no? Bastón de algo Fuego o hielo Hielo, espagas A ti nada de momento Tú ni agua Tu momento vas bien con las flechas Seguro que no puedo ¡Ay, las teclas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pesados! Seguro que no puedo Mejor si que puedo No ¿Y él? No Él No, no puede ponerse el Kenpo G ahí Está aquí Ahí está ¡Oh! No me habían dado un Kenpo G ahí Ah, míralo, aquí está Este solo para... Eh... A este... Sí, ya no vamos a usar más la magia Podríamos hacerle un Karateka y tal Pero bueno Creo que de momento no Aprender rana Nivel 2 Que es inútil, pero bueno Así que nada Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente episodio prepararé Para que directamente hagamos las cosas rápidas Así que nada Salvo a todos Voy a subir un par de niveles Para entrar en la torre Salvo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!